Hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, bueno, como habéis visto en el título del vídeo, hoy os vengo a traer las listitas del mes de abril. Así que, si os interesa, quedaros a verlo. Hola, ¿qué tal? Aquí Maribel de la Edición comentándoos una cosita. El audio es horrible. No os compréis ese micro. ¿O no? ¿Será que yo no lo he puesto bien? Pero bueno, está todo el vídeo mal y otro vídeo que he grabado para otro día también. Así que lo lamento muchísimo, pero lo que hay. Bueno, para vosotros no habrá pasado nada, pero yo, esta es la segunda vez que lo grabo todo. ¿Por qué? Porque me he puesto aquí, le he dado al botoncito, me he puesto a hablar, a decirlo todo, y de golpe y por rato el móvil hace... y se queda en negro y digo, ¡uy, qué raro! Es que no le había dado bien a grabar. Y no he grabado nada. Así que nada, volvemos para arriba otra vez todo. Y bueno, como más o menos, ya me lo sé, iremos más ligeros. Bueno, comentaros. Este mes de aquí, bueno, me voy para acá para poneros las revistas. Este mes de aquí las revistas se han lucido un poquito más, ¿vale? No tenemos lo típico de siempre. Así que vamos a empezar por la L, que esta la verdad me interesa muchísimo comprarla, porque por 5.95 tenemos dos productos de Olaflex. Son dos tubitos de, os lo voy a decir, de 20 mililitros cada uno. El 8 y el 9. El 8 es una mascarilla, el 9 es un serum. Y la verdad, cada bote vale 11.95. Así que el valor de las dos cosas son unos 24 euros. Así que está genial por 5.95. Es esta de aquí. Yo esta me la voy a comprar, para que lo tengáis en cuenta. No sé cuándo, pero me la voy a comprar. La revista El Pocket viene con varios dibujitos, iba a decir, varios regalitos, ¿vale? Todos de Better en su gama Mr. Wonderful. Y bueno, viene por ejemplo con este cepillito valorado en 5.95. Es muy bueno, la verdad. Este de aquí que viene con tres limas, que el valor son de 3.85. Y el que más me gusta, por el precio y por la portal, es este set de pinzas para depilar valorado en 15.91. Así que este sería el que más nos rinde por el precio de la revista. El siguiente es este de aquí, que es Harper's Bazaar. Y viene con un exfoliante en gel de la marca Valker. La revista vale 5.50. Y el exfoliante vale sobre unos 7 euros. El bote son de 100 mililitros, ¿vale? Y está hecho, bueno, enriquece para todo tipo de pieles. Y está enriqueciendo con agua de bambú y extracto de alas. Cosas muy interesantes y muy fashions de la era moderna. La revista InStyle viene con diferentes... Según el sitio donde vayáis, tendréis diferentes regalitos. La revista vale 7 euros y ofrece dos regalos. Un serum reparador y regenerador antioxidante, antiarrugas, sumum de Rilalsi. De 25 mililitros, valorado en 37 euracos. O sea, venga, hasta luego. O sea... Yo creo que voy a elegir este. Y puedes elegir también el otro, que es una caja de 10 ampollas anti-edad. Valorada en 12 euros. Evidentemente yo elegiría el serum. Valorado en 37 euros. Y los dos vienen con un shampoo. Sí, un shampoo con extracto de sandía B5 de Bonté para que veáis normal y seco. Así que interesante. Muy interesante. La de revista Woman es esta de aquí. Y por 5,50 viene con esta botellita. Muy mona. De cristal. Yo no me la voy a comprar. Pero si os hace falta, está muy bien. Viene con cuatro colores diferentes. Rojo, rosa, un verde lima o no sé cómo decirlo. Y un negro. La verdad es que muy bonitos. La capacidad de la botella es de 600 mililitros. La verdad es que muy bonito. La revista Woman Pocket viene... Vale, 2,20. Perdón. 2,20 y viene con una mascarilla de manos. La mascarilla vale 1,20. Bueno, está valorado en un aproximado de 1,20. La revista Selva. Esta es muy, muy interesante. Vale 5,95 y viene con un contorno de ojo. De alma, se cree. Es una crema anti-edad con poderosa fórmula. Contiene aguacate, té verde y aceite. A mí se me está acabando el mío. Así que ese seguramente caiga en la bolsa. La revista Selva Pocket. Es esta de aquí. Y viene con un limpiador desinfectante de manos. Este ya han salido varias veces. Este Unifat. Tengo uno todavía de cuando la pandemia. Que es verdecito exactamente igual. Pero bueno, si no tenéis para llevar en el bolso. Va genial. Vale 2,50. Y el precio al público de este desinfectante es 5,90. Así que muy, muy bien. La revista Clara. Vale 8 euros. Y viene con unas gafas del sol. En varios modelos. Y una novela best-seller. Evidentemente, supongo que cambiaran los títulos de la novela. Según donde compréis el libro. Así que, nada. Interesante. Como mucho. La fashion. Es raro. Pero aquí se duplica regalito. Y viene con lo mismo que venía. ¿Cuál era la de antes? El pocket creo que era. No me acuerdo. Viene con lo de las cejas. Y vale 5,99. Y está valorado en 15,99. Así que lo que podéis hacer es. La que más os interese. La que más económica os salga. Pues, compráis para tener el mismo. Y también trae unas cintas monísimas para el pelo. También hay otro paquetito que viene con unas gomas para el pelo. Pero evidentemente, por el precio de la revista, sale más a cuenta lo de las cintas. Pero bueno, cada uno que se compre lo que quiera. La revista Vogue viene sin regalo. Al igual que la Marie Claire que tampoco trae. Seguimos con las del año pasado. Uy, el año pasado. Con las del mes pasado que son la Cosmopolitan. Que es bimensual y llevaba los cafetines. Y nada, espero que os haya gustado este videíto. Ya sabéis que yo os los traigo porque es un vídeo que os gusta. Que lo he preguntado varias veces y si os sigue gustando. Así que yo los sigo trayendo porque, oye, yo me debo a vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado este videíto. Y si os ha dicho así, darle un me gusta. Suscribiros para aquí abajo si todavía no lo habéis hecho. Darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.